Inicie suministrando 200, 300 kilos de cada uno de los productos a los cuales se ofrece y pues en estos momentos las cantidades que se ofrecen para Durangar, que a su vez presta servicio a Ecopetrol, son 4.000, 5.000, 6.000 kilos. El impacto ha sido de tal manera que me llevó a constituir una empresa, tratar de darle empleo a varias personas en la región y a su vez también contribuir con compras a diferentes personas en la región.